Es especial sobre todo en este clima mundialista y futbolero que estamos viviendo. También es especial para los que tenemos esta edad, porque recordamos muy bien ese mundial. Así que revivir esos momentos muy particulares para Belville, ya que Kempes regresaba, como dice usted, y es lo que vamos a enterarnos en este libro, el primer libro de Matías Ramazote. También era un momento particular porque la Argentina vivía momentos asiagos. A pesar de la juventud que teníamos, intuíamos que algo doloroso estaba sucediendo. Así que son recuerdos imborrables y Matías los ha sabido plasmar. Así que le auguramos el mejor de los éxitos y le agradecemos que haya elegido la biblioteca para presentar su libro. Personalmente, también a la gente de la biblioteca por la invitación a estar en este ámbito, reflejando así este hecho histórico para Belville. 44 años después sigue hablándose de esto, ahora que estamos bajo el paraguas del mundial y una reciente visita de Mario Kempes, todo se refresca. Y bueno, el trabajo de Matías, como bien decís vos, para valorar, porque él en su libro utiliza una técnica de relato periodístico que se denomina crónica. Y bueno, ese es el trabajo que hizo él, porque una de las cuestiones principales de una crónica, lo que tiene que tener es veracidad. Bueno, Matías tomó el trabajo de que aquella oralidad que fue yendo y viniendo de 44 años a esta parte, tenga forma y tenga datos y hasta imágenes, que quizás el valor sea no tanto para los que en mayor o menor medida, más chicos o más grandes en aquel junio de 1978 lo hayamos vivido, sino también para la historia de Belville y para las nuevas y futuras generaciones.